11 de abril, fecha oscura e infame de nuestra historia como sociedad, donde no solo recordamos a los héroes asesinados tratando de derrocar a la dictadura, sino también a los sinvergüenzas caídos en desgracia por no estar a la altura del momento que exigía nuestra nación. Saludo especial a la mamá de Badú y a la mamá de Carmona que de no haber sido por ellos, usted pasaría las próximas navidades abrazando a su familia y no pegado a una videollamada a miles de kilómetros de distancia. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando lanzaron la cochina y estaba sentado en la misma mesa. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Hoy, Daniel Romero, el abogado del carbonazo. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el gocilla de... ...de mí, recayó la responsabilidad, pero en los otros, recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y los animos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos... ...no me perdonan que haya sido dos veces presidente por... ...pure delante de mi pueblo, que sobre esta modificación... ...de la dignidad y la responsabilidad social. Daniel Romero es un hombre desconocido para la mayoría de los venezolanos... ...que no hacen vida en el mundo político. Solo lo conocen por su cara. Fue el rostro seleccionado por el Gabinete Fede Cámaras para leer el decreto Carmola. Este documento derogó 49 leyes habilitantes decretadas por la mortadena galáctica... ...y precedió la disolución de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia... ...y el Consejo Nacional Electoral. ...de promover la unidad y sosiego del pueblo en un marco de libertad, pluralismo, respeto y tolerancia. Considerando que Hugo Chávez Frías, en el día de ayer, presentó su renuncia... ...al cargo de presidente de la República ante el alto mando de la Fuerza Armada Nacional... ...y el vicepresidente ejecutivo de la República abandonó su cargo... ...con lo cual se ha configurado un vacío constitucional de poder... ...con el objeto de restablecer la institucionalidad democrática... ...y llenar el vacío constitucional de poder para que el gobierno de la República... ...pueda adaptarse a las exigencias y principios constitucionales... ...y a los establecidos en la Carta Democrática Interamericana... ...decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional... ...de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero, se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, venezolano... ...mayor de edad, con cédula de identidad número... ...1.262.556, presidente de la República de Venezuela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El periodo establecido en este mismo decreto, el Presidente de la República en Consejo de Ministros queda facultado para dictar los actos de efectos generales que sean necesarios para la mejor ejecución del presente decreto y la consolidación del gobierno de transición democrática. Artículo segundo. Se reestablece el nombre de República de Venezuela. ¡Aplausos! 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 Con el cual continuará identificándose nuestra pastia desde este mismo instante. Artículo tercero. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. ¡Aplausos! 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 ¡Llevo Francia! ¡Llevo Francia! ¡Llevo Francia! ¡Llevo Francia! Y se convoca la celebración de elecciones legislativas nacionales a más tardar para el mes de diciembre de 2002 para elegir a los miembros del Poder Legislativo Nacional, el cual tendrá facultades constituyentes para la reforma general de la Constitución de 1999. Artículo 4. Se crea un Consejo Consultivo que ejercerá las funciones de órgano de consulta del Presidente de la República. El Consejo de Estado quedará integrado por 35 miembros principales y sus respectivos suplentes en representación de los diversos sectores de la sociedad democrática venezolana. Los miembros principales podrán separarse temporalmente de sus cargos sin perder su investidura para ocupar cargos en el Ejecutivo Nacional, Estadal o Municipal y sus faltas temporales o absolutas serán cubiertas por sus suplentes. El Consejo Consultivo elegirá de su seno un Presidente, dos Vicepresidentes y un Secretario. El Consejo Consultivo estará integrado por los 35 ciudadanos que se identifiquen en el decreto ley que a tal efecto se dicte. Artículo 5. El Presidente de la República de Venezuela coordinará las políticas de la transición democrática nacional y las demás decisiones adoptadas para garantizarla con los poderes públicos estadales y municipales. Artículo 6. Se convocará a elecciones generales nacionales en un laxo que no excederá a 365 días contados a partir de la presente fecha. El Gobierno de Transición Democrática cesará en sus funciones una vez que el nuevo Presidente electo democráticamente asuma su cargo. El Presidente de la República designado en este acto no podrá ser candidato a la Presidencia de la República en dicho proceso electoral. Artículo 7. El Presidente de la República en Consejo de Ministros podrá remover y designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes públicos nacionales, estadales y municipales para asegurar la institucionalidad democrática y el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, así como a los representantes de Venezuela ante los parlamentos andino y latinoamericanos. Artículo 8. Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática, a cuyo efecto se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al Presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así como al Fiscal General de la República. Posterior a la lectura del decreto, Pedro Carmona Estanga se autoproclamó como Presidente de la República de Venezuela y ejecutó la remoción de gobernadores, alcaldes, concejales, embajadores, cónsules, vicecónsulis y titir mundacha. Éramos muchos y parió la abuela. El decreto solo sirvió para echarle leña al fuego y precipitar los eventos que ya todos conocemos. Te aprecio con un sentido venezolanista y de vocación de servicio que hoy asumo una vez más en un momento particularmente importante e histórico de nuestra historia contemporánea. Pido pues a todos un gran apoyo al gobierno provisional que hoy asume en la seguridad de que llevaremos adelante a la Nación por buen término y en una forma amplia, democrática, tolerante, participativa y siempre inspirada en la conveniencia de buscar la concertación antes que el conflicto, pero a la vez con la firmeza de poder tomar decisiones de tanta trascendencia como las que hoy se han anunciado en el decreto, en el acta de constitución del gobierno provisional. Estoy seguro además de que todas las fuerzas democráticas comprenderán que en una etapa como la actual es necesario tomar medidas firmes para reestructurar la composición de los órganos del poder público y que en ello no hay ningún viso de arbitrariedad sino de invocatoria de principios fundamentales de la propia constitución y de las leyes como lo es el artículo 350 de la constitución de 1999. Muchas gracias a todos. Apóyenme en la gestión, ayúdenme en toda la medida de sus posibilidades que responderemos con fuerza, con entusiasmo, con dedicación para cumplir esta honrosa y trascendente tarea que hoy asumo. Muchas gracias. La mortadela galáctica trajo a su regreso, como es costumbre, una ola de persecución y detenciones en contra de todos los miembros y aliados del gabinete Fede Cámaras. Daniel Romero ostentaba el cargo de procurador general de la república en ese momento, pero en ese Sálvese Quién Pueda fue dejado a su suerte y capturado por la Guardia Nacional tras la toma del Palacio de Miraflores. Cuenta la leyenda que fue encontrado llorando en un sótano junto al resto de las personas que no lograron escapar. Como si de un hijo bastardo se tratara, sus compañeros gozaron en el bochinche para concebirlo fiscal, pero nueve meses después se olvidaron de su existencia. Ya verás, pero si quiero una reflexión final sobre ese sótano. Cuando llegaron al sótano y estaba ese rostro del que era fiscal designado Daniel Romero, el que había leído el decreto de Cámaras. Llorando, hecho pipí. Llorando y hecho pipí. Él y otros más. Él y otros más. Y estaban... Ahí hubo dos o tres personas. Bueno, que ahí nos comentaron, pero el tío lo que viene fue a cubrir el evento. Yo no estoy metido en esto. Bueno, se metió y lo agarraron. Va para adentro. ¿De el innombable? No sé. ¿De el calo? No sé. Pero él estaba muy bien metido. Pero ahí estaba metido. Hasta que él estaba llorando. Yo lo agarré con la cámara y lo grabé. Llorando, llorando. El tipo, lágrimas salían. El tipo llorando. Y claro, había unas cosas que nosotros hicimos y dijimos. Y estábamos con Aristóbulo. Y Aristóbulo me dijo, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Y entonces, posiblemente, volvimos a entrar con el fiscal. El fiscal le garantizó todo. Le dijo a ellos, mire, ustedes tienen su derecho. Pero una de las cosas... Rapidito. Rapidito. ¿Cómo llegaron los soldados y llevaron a esa gente a ese sitio? Venga, nosotros vamos a protegerlo. Quítense los zapatos. Los sacaron de allí. Vamos, síganos. Ah, por eso es que no tenían zapatos. No, entonces, claro, cuando llegaron allá. Quítense los zapatos, las medias, los celulares. Acá. Ahora están detenidos. Hemos retomado el palacio. Hoy en día vive exiliado en Miami como politólogo, desde donde suele dar entrevistas de vez en cuando y de cuando en vez. Se quedó solo. Sin embargo, sin embargo, las circunstancias sobrepasaron. A los acontecimientos. Esa es la realidad. La realidad es que, sin duda alguna, se tienen que haber cometido alguna falla, errores, o como quieras llamarlo. Y, lamentablemente, es una responsabilidad no solamente de los actores directos, incluimos estar en ese momento con esa tremenda responsabilidad, sino de todo el país. Porque sucedieron cosas que son casi que inexplicables. Sobre su legado e imagen, solo queda una memoria en el imaginario popular. Abogado del Carbonazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.